Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo o logro Nemesis derribado, que consiste en hacer que Nemesis suelte un objeto ¿Y cómo lo conseguimos? Pues haciéndole daño Por ejemplo, en esta ocasión, que es la primera vez que nos cruzamos con él y tenemos posibilidad de dispararle Si le hacemos el suficiente daño, va a caer de rodillas, pero no así, sino que caerá de rodillas y soltará una caja ¿Cómo se consigue eso? Pues haciéndole mucho daño Una forma muy fácil, yo estoy en dificultad normal en este caso Es tirándole una granada, en dificultad normal, si le tiras una granada, pasa esto, enseguida te lo cargas De hecho, me sobraban por completo los anteriores disparos con la escopeta Con simplemente una granada, insisto, en dificultad normal, haremos que caiga la caja de provisiones En esta ocasión, que es la primera vez, como he dicho antes, que nos lo cruzamos Aparte, si deja caer la caja de provisiones, tendremos un accesorio, el cargador extendido para la pistola Luego os voy a mostrar también otra ocasión en la que nos lo podemos cruzar Es un pelín más tarde, después ya de haber ido a la estación de metro y activado las vías Que sale esta escena Entonces es bastante reconocible Y vamos a seguir la misma estrategia Tiramos una granada, lo derrotamos Y deja caer otra caja Pues en esta ocasión también va a dejar caer otro accesorio para nuestras armas Vamos a abrir la caja para que lo veáis Aunque os he puesto un momentí en el mapa Y el accesorio es el siguiente El silenciador también para la pistola, para la G19 Bueno, si os está costando, aunque yo creo que es muy fácil Pero bueno, si no tenéis granada, si habéis llegado a estos puntos con munición escasa Una forma muy fácil es cuando vamos a escapar por historia por esta rendija Y hacemos explotar estos barriles Eso sí, si puede ser un poquito más lejos porque he salido disparado hacia atrás Pero una vez recuperado, si os fijáis, también ha vuelto a caer otra caja Porque ha hecho el mismo efecto que si fuera una granada En esta ocasión el premio no es tan fuerte No lo abro en el vídeo este, pero ya os digo que eran cartuchos de escopeta Pues bueno chicos, os he puesto tres ejemplos Pero simplemente con hacerlo una vez nos saltará el trofeo Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego